El Orangután Y el Orangután El Orangután Y el Orangután Estaba el Orangután Meciéndose en una rama Estaba el Orangután Meciéndose en una rama Y pasó la Orangutana Comiéndose una banana El Orangután El Orangután El Orangután El Orangután De pronto el Orangután Le dijo a la Orangutana De pronto el Orangután Le dijo a la Orangután Termina ya tu banana Te invito a pasear indiana El Orangután Y el Orangután 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 Al bar de la mona Juana Se fueron a vacilar Al bar de la mona Juana Y entre cocos y jaradas Bailaron por la mañana Cayose en Lorangután Rendido sobre una rama Cayose en Lorangután Rendido sobre una rama Y la pobre orangutana Lompiese en la palanjana Y la orangutana Y la orangutana Y la orangutana De pronto a Lorangután Ya no le quedaba nada De pronto a Lorangután Y la pobre orangutana Que ya está por la mañana Ay Lorangután Y la orangutana Ay Lorangutana Y la orangutana No tenga guille de mono Que te puede a ti pasar No tenga guille de mono Que te puede a ti pasar Lo que le pasó a mi amigo Mi amigo es Lorangután Y Lorangután Y Lorangutana Y Lorangutana Y Lorangutana Y Lorangutana Y Lorangutana